No hay cero especial en la vida de nosotros, es más que la madre. A veces nos peleamos con ella, a veces nos enojamos, a veces nos alejamos de ella. Pero hay algo indudable, es que cada célula de tu cuerpo opone un placer de ella. Y eso hay que reconocer y también hay que olvidar. Y en algún momento cuando nosotras queremos dar el ejemplo de muchas cosas, a nuestros hijos y a nuestras hermanas. Yo siempre he pensado que dar lo mejor de ti es un privilegio. Porque satisfaces tu alma. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Amoridad, es mi reino de la Es el mío se realizador Caminar con los alabores Es mi reino de la Es la esencia de la vida Cuando llora de vida Ya lo que quieres Sin buscar confianza Y siempre Dale a todos tu risa Dale a todo el que te diga Y la gracia se ha dado A los necesidades Amoridad, es mi reino de la Es el mío se realizador Caminar con los alabores Amoridad, es mi reino de la Es la esencia de la vida Con el dolor de vida Ya lo que quieres Sin buscar confianza Porque en el corazón Que te no cae Se va a ser ¡Gracias! 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 Gracias.